En este tiempo de pandemia, en el plan Educación para Todos, Preservando la Salud, estamos hoy 25 de noviembre celebrando, o conmemorando, porque no tenemos mucho que celebrar, sino de conmemorar, de recordar esta fecha que marcó un antes y un después, esta fecha de eliminación de tres mujeres, de tres mariposas, que venían luchando por los derechos de la mujer y los derechos de un pueblo ser libre. Digo y creo firmemente que el hombre se ha apartado del diseño original que Dios diseñó para la familia. Si las familias de nuestra nación, si las familias del mundo estuviesen con ese diseño original que Dios hizo, tanto para el hombre como esposo, para la mujer como esposa y mujer, y para los hijos, nosotros estuviésemos hablando de otra manera. De este escenario, en que hoy conmemoramos el 60 aniversario del vil asesinato de las hermanas Mirabal, acto trágico que trajo consigo, que hoy conmemoremos el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, hago un llamado a los hombres de Santiago, del país y del mundo, de que no violentemos el derecho a la vida de la mujer, que no violentemos la integridad física ni emocional de ellas. Sin socorro, sin la renta, de las hermanas, levantarse nuevo, levantarse nuevo.